Amigas, amigos, paisanos, veracruzanos, el próximo presidente de México va a ser Choco Jarocho. Y lo más importante, no les va a fallar, solo les pido que apoyen a Cuitláhuac, nuestro candidato a gobernador. Vamos a ser equipo para acabar con la corrupción y la inseguridad en Veracruz. Con capacidad y honestidad vamos a tranquilizar nuestro bello estado. Juntos haremos historia. Cuitláhuac, gobernador. Morena. Cuitláhuac.